Mi nombre es Demuel, Manuel Hernández, soy un estudiante de la Universidad de México. Estoy en un programa de pedimientos en el cual estamos generando información de las personas, capacizándolas para cómo mejorarlas, especialmente cómo nosotros podemos tener nuestra vida integrada en el bienestar físico, mental, social y por supuesto también espiritual. En este programa se lo hacemos nosotros con mucho gusto y así mismo nos esforzamos en busca de siempre mejorarnos en la sociedad. La Universidad de Abaño es una de las pocas universidades cristianas en el país, así que el principal fundamento es la Universidad de Campo de Arno. Nosotros como estudiantes somos herramientas de ello y terminando lo que es la carrera, pues tener diferentes tipos de visiones y diferentes focos de campo para poder nosotros trabajar y que todo sea de buena manera, así que sea más fácil para nosotros mejorar, día con día, que esa es la finalidad de la Universidad. ¿Pasaste Navidad fuera de casa? Navidad es fuera de casa, todo esto implica un sacrificio, siempre lo he dicho, pero los sacrificios y los esfuerzos siempre se llevan al éxito, así que lo mejor que uno pueda hacer es importante y seguir adelante, eso es lo que vamos a trabajar y Dios al final va a recuperar. Bueno, mi mayor reto al venir a lo que es aquí a Matamoros es principalmente lo que es, como todo dice en la inseguridad, estoy aquí y gracias a Dios que estoy bien, nunca he pasado nada, voy y vengo, como digo, preguntando, llego a cualquier lugar, así que pues no hay problema, sabemos que al final de todo Dios siempre está con nosotros. Mándale un saludo a toda tu familia, amigos y colegas de tu escuela. Bueno, pues saludos a todos los estudiantes de la universidad, que le echen ganas en el trabajo y así mismo a toda mi familia, que no estoy con ellos, pero así mismo pues siempre le recordamos, es que pues gracias. Así como tú, ¿hay otros compañeros tuyos que están en otros estados, en otras ciudades? Claro que sí, hay más de 400 estudiantes en este mismo programa, los cuales todos trabajando, esforzándonos para alcanzar una meta y eso es terminar nuestros estudios. Dale algunos consejos a ellos, que probablemente te vayan a ver en el video, a tus compañeros que están en otras ciudades. Ok, pues a mis compañeros, entren a todos lados, hablen, ustedes hablen, abren, abren, toquen puertas, sabemos que Dios va con nosotros y así mismo tocando puertas, pues es como llegan las oportunidades a todos, a todos y pues al final hay bendiciones.